Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes, buen lunes para todos. Bueno, iniciamos una semana, una semana que se va a presentar con características bastante primaverales a lo largo de estos próximos días, con viento del sector norte, con un aumento bastante importante en las temperaturas y con condiciones de estabilidad, por lo menos durante la primera mitad de la semana. Después tenemos alguna buena noticia para el día de fe, vamos a ver si vamos a mostrar algo. Pero bueno, para toda la parte centro-oeste del país tenemos buenas noticias para el próximo jueves porque podrían retornar las precipitaciones a un sector del territorio nacional. No a todos, pero bueno, por lo menos un amplio sector que puede llegar a recibir lluvias, chaparrones y algunas tormentas de variada intensidad, ahora lo vamos a estar viendo. Pero comenzamos con el mapa de lluvias de este lunes, un mapa que como pueden ver está totalmente en blanco. El único lugar que tiene algo de actividad se remite al extremo sur de Chile, que es el único lugar que puede llegar a tener alguna lluvia, algún chaparrón disperso y nada más. El resto todo con tiempo totalmente estable. Incluso en Argentina la única zona que podría llegar a tener algún evento aislado es la zona cordillerana de Santa Cruz, pero una pequeña porción de esa región, con lo cual el resto va a estar con características de tiempo totalmente estables. Esto se replica prácticamente en todo el país. Zona central, parte norte de Argentina, lo mismo para Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y todo Chile porque solamente la parte sur de Chile es la única zona que puede llegar a tener alguna precipitación en forma dispersa. Cuando vamos a ver las temperaturas, vemos como la acción de viento norte genera temperaturas bastante elevadas, pero parejas. En este caso, fíjense que el norte argentino no se destaca por tener valores muy, muy elevados, sino más bien estamos hablando de temperaturas primaverales, moderadas y muy parejas en todo el país. En la parte sur, las máximas van a estar entre 16, 18 y hasta 20 grados, un pequeño núcleo sobre el noreste de Chubut, llegando a valores cercanos a los 24 grados. Franja central, 22, 24 y hasta 26 grados el promedio. Un poquito más elevado sobre el sur de Córdoba, norte de La Pampa, que podemos llegar a tener picos máximos hasta 27 grados. Y en el norte argentino, lo mismo, entre 26, 28, 29 grados como mucho, pero a eso hacía referencia cuando les decía que son temperaturas bastante parejas. Entre el sur y el norte argentino hay una diferencia de unos 8 grados, 10 grados, no como esos días que a veces tenemos, no sé, 36, 38 en el norte y en la parte sur apenas 8 grados, 6 grados. Bueno, esas grandes diferencias en el caso de hoy no van a estar, sino que más bien son temperaturas parejas en todo el territorio nacional. Obviamente en el norte son un poquito más elevadas, pero bueno, en general valores bastante similares. Cuando pasamos a mirar la jornada de mañana, el mapa de lluvias es exactamente el mismo. Sin lluvias en todo el territorio nacional, el único lugar con un poco de inestabilidad es la parte sur de Chile. Puede involucrar también a la zona cordillera de Santa Cruz, algún evento aislado en la provincia de Tierra del Fuego, pero el resto se va a mantener con condiciones de tiempo totalmente estables. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, concretando toda la región patagónica. Franja Central, tanto zona pampeana como región cuyana, con tiempo totalmente estable. Esto se extiende al litoral, noreste argentino, noroeste del país, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, que también mantienen las condiciones de tiempo totalmente estables para el día martes. En cuanto a las temperaturas, bueno, seguimos con valores primaverales en casi todo el país. El único lugar frío es la parte sur de la Patagonia, Tierra del Fuego y sudoeste de Santa Cruz, con valores entre 1 y 2 grados bajo cero, mientras que el resto va a estar entre 4, 6 y hasta 8 grados de temperatura mínima. En la Franja Central también, valores de 10, 12, 14 grados, zonas como por ejemplo La Pampa, San Luis, 14, 15 grados de mínima. Y en la parte norte, los mismos valores, entre 14 y 16 grados el promedio de mínimas para la jornada de mañana martes. Así que condiciones de tiempo estables y características cálidas con las mínimas y con las máximas también. Fíjense que los valores máximos en el centro norte de Argentina se van a mantener elevados, especialmente en el norte del país. En general, todo el territorio nacional va a tener altas temperaturas, valores que van a promediar entre 18, 20, 22 grados en el sur argentino. Franja Central entre 24, 26 y hasta 28 grados. Y en la parte norte, entre 28, 30 y como mucho, 32 grados. Y nos vamos bien sobre el extremo norte, casi al límite con Paraguay y Bolivia, que será el punto más cálido de todo el territorio nacional. Después, cuando vamos al día miércoles, vemos que las características de tiempo estable son generalizadas. Prácticamente todo el país se mantiene con tiempo totalmente estable. Podríamos destacar algún evento errático sobre el norte de Santa Cruz, con alguna lluvia, alguna llovizna en forma dispersa y no mucho más. Después toda la franja central y con tiempo estable. Y en la parte norte también se mantiene con total estabilidad. El único lugar que podría aparecer con algo de tiempo inestable es zona de misiones, junto con Paraguay y Brasil, con algún evento muy, muy errático, muy aislado y muy puntual. Y además, de darse con poco volumen. Eso es lo otro significativo. La verdad que no se espera nada demasiado importante. Y por último, les muestro un pantallazo general, porque me parece que es el mapa más importante de esta semana. Un pantallazo general de lo que puede llegar a ocurrir el día jueves. Y fíjense que ahí, cante el color del mapa, pasa a toda la parte este del país a tener condiciones de inestabilidad, esa tonalidad verde que puede llegar a involucrar toda la región pampeana, o por lo menos gran parte de la región pampeana y gran parte del litoral argentino, presentando lluvias, chaparrones y algunas tormentas. Ya desde el este o noreste de la provincia de Río Negro hasta prácticamente el norte de la provincia de Misiones. Toda la franja este del país. Puede tocar algunos puntos de Córdoba, centro-sud de Santa Fe, el este de La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, Corrientes, Misiones y el extremo sur de Brasil. Serían los sectores que pueden llegar a tener algunas lluvias, algunos chaparrones, algunas tormentas a lo largo del próximo jueves. Cosa que vamos a ir viendo y actualizando día tras día. Les mando un gran abrazo. Nos reencontramos más tarde. Seguimos ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. La Pampa